...también en la mano, de esta pelea, madre de esa luz, recibe cartas de un extraño, cartas llenas de cual sea que le han devuelto la alegría. ¿Quién escribía versos de Inmeniña? Y le mandaba colores por mi modera. Y cada nueve de los pierdes, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta. Le mandaba un ramito de violeta. A ver las palmas que hemos ensayado antes, a ver si no las sabemos. No te doy cuenta, venga. El caballero iría para crecer, a ver si alguno me ayuda. Gracias.